Hola, ¿qué quieres tomar? ¿Tú de qué vas? ¿Quién te crees que eres para hablar mal a mi madre de mí? Si los dos dejarías de presionarme un poquito... Ahora no quiere ni verte. Mira mejor. Se me deja de dar la matraca con el partidazo que eres. ¿Pero tú te crees que yo iba a usar a mi madre de Celestina? Pues yo qué sé, si eres la persona más rebuscada que conozco. Mira, o empiezas a tratar a mi madre bien. O ya sabes lo que hay. ¿Tú no pretendes que le diga a tu madre el hijo maravilloso que tiene? No pretendo que le digas nada. Ni bueno ni malo. Mi madre ha luchado mucho en la vida y se ha ganado el derecho a vivir tranquila. ¿O qué quieres, matarla de un disgusto el otro día y ya se quemó haciendo la cena por tu culpa? ¿Por mi culpa? Pues sí, porque no deja de pensar en esas cosas que le dices. Ey, si piensas que voy a dejar que mi madre lo pase mal por culpa de una niña tan greída... Estás muy equivocada. Mi madre es sagrada. Y el que la ofende y el que le hace daño merece un castigo. Lo siento. A mí eso ya no me vale. No, pero es que... Tienes razón, tu madre no tiene la culpa de nada. Y en cuanto la vea le voy a pedir perdón, de verdad. Te prometo que no voy a decir más mierdas sobre ti, ¿no? Lo volveré a hacer, de verdad, perdón. Mira, ya tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien, ahora... Para tratar las consecuencias. No, espera, espera. Espera. Creo que tengo a la persona perfecta para el trabajo. ¿Qué trabajo? Lo de tu madre. Conozco a... A una chica que la puede ayudar a las cosas de casa y eso. Eso te lo estás inventando. No me lo estoy inventando, no. Se llama Carmen. Y es de mi edad, es una chica súper agradable, es muy buena tía. Y trabaja en el mercado. Lo que pasa es que se va a quedar en paro dentro de nada y... Bueno, de hecho ayer vino a pedirme trabajo. Por favor, déjame que se la presente a tu madre. Estoy segura de que se van a llevar muy bien. Y además... Sé que ayer me tiré la pata muchísimo. Y quiero arreglarlo. Y nada. ¿Qué? Se lo digo a Carmen. De verdad, no te vas a arrepentir. Va a confiarme. Vale. Está bien, llama a Carmen. Y empieza a tratar a mi madre bien de una vez. ¡Gracias!